Música Muy buenas adictos, bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. Como sabéis, hoy se ha actualizado Fortnite, aparte de poner los Vengadores, es la versión 8.5 y os voy a decir las novedades que hay y las novedades de un futuro que van a ver en el mapa. Por cierto, si estás viendo el vídeo y aún no estás suscrito, aquí estáis esperando, suscríbete. Y estrenamos sótano nuevo en Salty Springs, como podéis ver debajo de la casa, en la nueva zona. Música Y el evento de la temporada 9, en Balsabotín, abajo hay como un cubo blanco, esto es lo que se ha filtrado de los archivos del juego, y va a haber otro efecto mariposa, que no sabemos muy bien lo que va a suceder, pero como podéis ver en las fotos, todo esto se ha filtrado ya, hay como una especie, está lo que veis aquí como un tubogán, no sé, ahora también una bola que parece discoteca, en fin, no sabemos muy bien lo que va a pasar, pero sabemos que pisos picados, como podéis ver en el vídeo, se va a destruir completamente. Esto lo que estáis viendo es pisos picados. No sé si será cosa del efecto mariposas y del volcán, yo creo que es cosa del volcán esto ya, pero como podéis ver no queda nada de pisos picados, pisos picados RIP. Pero aquí no acaba la cosa, y es que va a suceder más acontecimientos en el mapa, porque va a destruir otra zona, y esa zona es... Ciudad Comercio, chavales. Esto es lo que queda de Ciudad Comercio. Madre mía, o sea, ¿van a destruir medio mapa? ¿O qué cojones van a hacer? No entiendo aún muchas cosas, pero lo que estáis viendo es real, es 100% real, y está en los archivos del juego de la actualización 8.5. Y continuamos con más filtraciones, y es que se ha filtrado que habrán skins de Guardianes de la Galaxia en Fortnite, seguramente sea la semana que viene, pero podremos ver alguna skin nueva de Guardianes de la Galaxia. Y las skins de pase de temporada serán evolutivas, como podéis ver en la foto. Y nuevo Starter Pack en Fortnite, ya disponible en Japón, y en 24-48 horas estará disponible en España. Bueno, ya está aquí el vídeo de hoy, si os ha gustado, por favor, dad un buen like, suscribiros si no lo estáis, seguidme en Instagram y en Twitter. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Así que, chao.